La sesión del día jueves a partir de las 8 y media de la mañana. La verdad que tenemos varios temas, son casi 13 proyectos de leyes y hay casi 5 proyectos de resolución. Uno de los temas más importantes como es la adhesión a la ley nacional Silvio que tiene que ver con la protección de todos aquellos médicos que tienen contacto directo con los pacientes que son portadores del coronavirus, confesionar un registro, también evitar que no sean discriminados por la sociedad, con este instrumento también le estamos dando una protección importante a todos aquellos profesionales médicos que día a día luchan por salvar vidas en la provincia de Tucumán. Luego también vamos a avanzar con proyectos de ley que tienen que ver llevar adelante esta reactivación de la obra pública con los fondos que viene consiguiendo el gobernador Juan Manzur a nivel nacional como es el hecho de la expropiación de un terreno en la ciudad de Burrullacu, un terreno a donde se va a construir una planta de tratamiento de manera que la ciudad de Burrullacu también pueda habilitarse las cloacas. Ustedes saben que nosotros hemos implementado una serie de beneficios para todas aquellas viudas producto de los policías que han caído en el cumplimiento del deber y hoy le vamos a asignar ese beneficio que va a ser tratado en un proyecto de resolución a la viuda del cabo Lucena. Por último también, quien habla como presidente de la legislatura por una cuestión operativa en el ámbito de la legislatura que con la licencia del legislador Roque Álvarez a la prosecretaría de la Cámara ha quedado interinamente una vacante. He tomado la decisión de cubrir interinamente este jueves porque tiene que ser con el aval del cuerpo y quien va a estar a cargo en esa prosecretaría es el ex intendente, el ex legislador Alejandro Martínez de la ciudad de Tafiviejo.